Receta para hacer curry de panner y pimiento dulce. El panner es un queso sin sal muy suave, denso, quebradizo y de sabor fresco, que absorbe los sabores más fuertes del pimiento, la guindilla, el tomate y las especias de este curry. Preparación 15 minutos, cocción 40 minutos, para 8 raciones. Ingredientes. 4 cucharadas de que, mantequilla clarificada o aceite vegetal. 2 paquetes de 250 gramos de queso panner en dados. Un trozo de 10 centímetros de jengibre fresco, pelado y cortado. 3 guindillas despepitadas y finamente picadas. 2 cucharadas de hojas de curry secas y trituradas. 2 cucharaditas de semillas de comino. 4 cucharaditas de mezcla de especias garam masala. 2 cucharaditas de cúrcuma en polvo. 8 pimientos rojos despepitados y en rodajas. 8 tomates pelados y troceados. Sal y pimienta negra recién molida. Un manojo de cilantro finamente picado. Procedimiento 1. Caliente la mitad del gué o del aceite en una cazuela ancha y grande a calor medio. Introduzca el queso panner y sofríarlo durante 5 a 8 minutos o hasta que esté dorado. Sin dejar de dar vueltas a los trozos para que no se doren demasiado. Retire y reserve. 2 caliente el resto del aceite o del gué en la misma cazuela. Eche el jengibre, las guindillas, las hojas de curry, el comino, el garam masala y la cúrcuma y mezcle. Añada los pimientos y deje hacer a fuego bajo 10 minutos o hasta que empiecen a ablandarse. 3. Agregue los tomates y deje que se hagan 10 minutos. Vuelva a poner el queso en la cazuela, sal, pimienta y manténgalo a fuego lento otros 10 a 15 minutos. Eche el cilantro y sirva con arroz, pan chapata o pan na.